suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bueno suscríbete y dale a la campanita aquí estamos otra vez bueno qué ha pasado qué ha pasado pues lo que tenía que pasar que tenemos aquí vamos a ver una cosa interesante man gap completamente cerrado estaba además que es que fijaros lo curioso que es vale que el gap cuatro horas 44 800 fijaros como nada pasa un poquito 44 800 ha hecho una mecha y enseguida otra vez para arriba vamos a ver si desde aquí rebote o necesita coger un poquito de dinerito aquí en la zona o como dije ayer irnos a la media de 100 en cuatro horas claro tener en cuenta que el mercado que manda es este al final el resto de mercados hacen lo que hace este cuando el resto de mercados tienen mucho más volumen a ver si en un momento dado el resto de mercados empiezan a tirar este no le queda más remedio que subir este es el de futuros de bitcoin del cm de chicago vale ahora bien con esta chicago dependencia que ya lo vemos que cierre el gap y al final vamos todos detrás no nos extrañe también que en un momento dado necesite tocar la medida de 100 para luego seguir no sería lo normal porque de momento en el alza vale una vez pasada vale y retesteada que la red esté aquí lo lógico es que después de testear la hora vuelve otra vez al alza un poquillo y después posiblemente ya si la si la pueda perder tenemos muchas perspectivas y muchas cosas que tenemos que cumplir a lo largo del día de hoy para empezar un primer rebote qué bueno vamos a ver cómo es vamos a ver cómo es que lo dicho podríamos tocar la media de 100 en un montado no tiene por qué pero podría pasar de aumento toda esta zona de soporte vale es la resistencia anterior vale lo vemos perfectamente en cuatro horas como aquí se soportó tacatacata aquí fue resistencia 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 antes de romper y ahora vale debe de hacer de soporte lo que hemos hecho ha sido el testeo normal y encima ese testeo ha coincidido con que teníamos ese gap en los futuros de cm que ya está cerrado con lo cual en principio sí que podríamos empezar a irnos hacia arriba otra vez si es que ese es el camino que tiene que tomar joder que no porque coño nos está diciendo esto pues muy fácil señores porque vuelvo a lo de siempre a lo que llevo diciendo desde diciembre 9 de diciembre salimos media de 50 en semanal puede ser una falsa salida una falsa ruptura vale y volver a entrar dentro si volvemos a entrar dentro estamos jodidos sobre todo si perdemos la de 20 porque esto puede haber sido un testeo a la de 20 semanal y bueno y puede volver a seguir hasta que no terminemos y cerremos la semana y ver cómo abre la siguiente no vamos a estar seguros del todo vale porque sí que podemos irnos a tomar por saco y a tomar por saco o seriamente vale entonces hay que vigilar eso no os perdáis esto hay momentos en los que es mejor ver los toros desde la barrera y con muy poquito capital y mucho cuidadito vale porque por muy sencillo si tenemos esta línea rs y descendente vale que está descendiendo desde enero en cuidado lleva más de un año ya cayendo y no rompiéndose claro cuando pasa por encima de 50 es positiva construye cuando está por debajo de 50 lo que hace es ser negativa y destruye ahora mismo estamos no solamente a ver si tocamos y rompemos o no y nos vamos para abajo sino que en la zona de 50 en cualquier pérdida de la zona de 50 vamos a quitar esta línea roja vale la línea de puntos es la zona de 50 cualquier pérdida nos manda para abajo como de una forma bastante rápida y eso es lo que a mí me me raya vale entonces bueno estarás atentos ver el volumen como pues tampoco es que haya sido maravilloso y como ha ido bajando en estas semanas como ha ido bajando en estas semanas vamos a ver cómo cierra esta vale evidentemente ya sabemos que hay mucho volumen que está fuera de los exchange pero la cosa está ahí vale la cosa está y a mí lo que sigue rayando y nuevamente también es el volumen ya sabéis que yo pienso que el volumen es el rey y bueno no es que lo piense es que está así en fin bueno esto es en cuanto a bitcoin los viernes suelen ser suelen ser positivos vamos a esperar que sean positivos y tampoco nos hagan demasiado daño qué está pasando con el terío pues algo muy similar pero no tan duro vale ha venido se ha apoyado también en la zona es más en la más alta que podía apoyarse y bueno vamos a ver si ahora a partir de aquí empieza a rebotar la dominancia bitcoin vale sigue cayendo esto favorece a las altcoins esto favorece una posible subida más potente del bitcoin ya sabéis que yo tengo dos puntos posibles de parada uno es este punto de pivote aquí estos cuerpos en la zona de 41 y pico 41 8 y otra aquí en la zona de 49 ya hay un punto de diferencia entre una y otra más o menos así que bueno vamos a ver qué tal qué tal sigue esto en cuanto al total market cap evidentemente ha caído al principio del día pero ahora están empezando a recuperarse qué quiere decir esto pues que está volviendo a entrar dinero en bitcoin o se están haciendo recompras o lo que fuera y vamos a verlo también no tengo aquí no si la dominancia veis la dominancia del twitter vale más 40 44 entonces claro eso hace que el resto el pito y por lo menos se resienta bastante vemos que baja bastante más el total market con bitcoin que sin bitcoin quiere decir que las altcoins siguen hay algunas altcoins que deben estar aguantando bastante bien el temporal sin fiarse de esta caída de bitcoin tomándola como pues lo que parece ser que será una simple corrección cierre gap y vuelta al trabajo el oro tenemos subiendo los 11 puntitos y sube un poquito llevamos tres días de subiditas vamos a ver qué tal qué tal se defiende hoy si sigue bueno pues con su con su subida templada porque este es hay veces que se queda muy muy lento y de repente te hace una de estas y pam y en una semana pues te ha puesto las pilas así que eso es paciencia es un largo tiempo es conservar tu dinerito ahí sin que nadie te lo toque en cuanto al resto de valores bueno pues aparte de que están esperando la apertura de los mercados en estadounidenses tenemos hood que ves que robin hood que está ahí con un 381 recuperándose un poquito y alibaba recuperándose también de los dos que se metieron el trastazo ayer pues hoy recuperan un pelín el resto está bueno pues bastante tranquilitos con subidas muy chiquininas que tenemos este esto 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 yo veis lo que decía ayer ya tenemos estas tres velas anteriores está ahora súper alcista también baja el volumen de las tres poquito a poquito pero ahora llega hoy otra vez y dice de otro 18% a tomar por saco ahora es brutal es tremendo así que muy bien tiene pinta de que va a ser algo muy similar a la vela ayer antes de ayer o sea no de momento no se ve debilidad ninguna esto es lo que está también animando a que el mercado siga vamos a ponernos por porcentaje de cambios en la parte negativa bueno la volatilidad cfx hambre la los cortos de bitcoin que siguen cayendo vale esto es importante para nosotros si los cortos siguen cayendo eso es que él no sé no hay una posición negativa en cuanto a bitcoin fiar bake que subió bastante subió como un tiro o sea fue fue un 86 al final fíjate 86 71 cerró ayer sea que brutal estuvo tremendo tita también está cayendo aquí un 4 por ciento no abraza la vela ayer de momento no creo que lo haga imagino que ahora empezarán a recuperarse unas cuantas y si la apertura de los mercados es buena vamos a ver cómo afecta también tenemos que tener en cuenta por cierto que la unión europea rechazó o sea perdón votó a favor de controlar los wallets o bueno no los wallets sino la trazabilidad de las de todos los ingresos que haya de más de mil dólares de una wallet no custodiada así que ya sabéis que todo lo que mandéis a los exchange desde las wallets tipo metamask que no están custodiadas que la tenemos nosotros pues bueno pues que sean de menos de mil pavos para que no te pidan esa trazabilidad si no tengas que decir que esa wallet es tuya o es de pepito o es de juanito vale qué más tenemos por aquí bueno pues poca poca leche y vamos a la parte positiva que es la que nos gusta pues aquí tenemos rat un 35 por ciento vaya ha estado subiendo bastante más prácticamente un 50 alfa 34 por ciento muy bien quiterium sigue subiendo vale también he dicho que habían aprobado algo encima más abierto hasta con un pedazo de gap que flipas one earth 20 por ciento muy bien muy bien amastar esta zona que pusimos aquí de resistencia la está pasando hoy así que muy bien enhorabuena los premiados y además que está basando el 50 por ciento de rs y con lo cual se nos puede ir a la parte si a la siguiente parte que le dejamos marcada a la zona de los 0 58 que más tenemos por aquí en gmt es tremendo mdx muy bien filica clica que sigue en su carrera ayer hizo o sea esa doji y bueno pues al final sigue y sigue y sigue es increíble muy 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 bien okat cts y que sube ese no ya 668 también está haciendo una vela bastante buena es como al principio del día muchos han ido abajo y muy ahora empiezan a subir se van recuperando y hoy es un día interesante para las altcoins quizás a ver qué tal en qué tal es mañana sábado sábado ya sabéis un día de altcoins lo hasta los pisers dinero gratis se está subiendo vale tenéis por aquí debajo el link de pisers por si lo podéis poner como buscador cada búsqueda os paga y al final oye cada mil presets los cambias ahora mismo yo si los cambio yo tengo ahí un mil y pico tendría que tendría obtendría 196 dólares que no lo voy a hacer porque voy a esperar a que suban más y si tienes el cámarlos el año que viene pues ya los cambia el año que viene no tengo prisa ninguna os lo puedo garantizar phantom también un 674 o sea que bueno en general está todo bastante bien hasta waves después de las de las que el hijo sigue subiendo esto esto se está se está desatando están generando un fomo tremendo en el mercado y eso es otra de las cosas que me da un miedo brutal bien tengo aquí para ver varias cosas vamos a ver vamos a ver primero porque son son muy rápidas pero son muy buenos muy buenos valores que me habéis pedido y tenemos por un lado vale m uva aquí está vale esto es en el nasdaq vale micrón technology es una compañía pues como su propia médica microchips tiene gaps tiene aperturas tiene cierres aquí interesantes vamos a verlo en diario mejor tiene una zona toda esta zona de caída vale aquí acumula un montón aquí también está veis como el volumen va subiendo aunque es una estructura que está haciendo parece que está haciendo un canal descendente el volumen ha ido subiendo puede seguir cayendo perfectamente importante línea de tendencia vale vamos a ir a tres puntos no hace falta ponerla tan gruesa tenemos esta línea de tendencia por aquí y luego tenemos también este posible canal que está generando aquí para entonces puede haber entrado en un canal descendente quizás luego se convierta en una cuña se puede ir acelerando y luego romper al alza ya veremos a ver cómo reacciona pero de momento es en lo que estamos tenemos un toque y dos toques aquí tenemos realmente es un toque de 50 por ciento del canal dos toques tres toques vale aquí con lo contamos con un toque porque no llega al 50 por ciento del canal aunque llega posteriormente pero no es el movimiento es bueno de momento tiene un curso negativo va a venir a entrar otro curso negativo es posible que seguimos yendo para abajo otra vez a tocar la parte inferior de este canal que está que está formando así bueno de momento estás de las de las tres que me pediste la veo un poquito de momento flojita tsm también más microchips interesante vale todo esto tenerlo muy en cuenta porque bueno son son compañías que en un momento dado pueden meter un buen pepino que ha pasado con tsm pues que tenemos una zona que es esta que es un soporte importantísimo un soporte que lleva haciéndolo desde esta resistencia y que se rompió aquí en donde las fechas esto soy un borrico negro 30 y siempre del 20 vale o sea imaginaros el tiempo que lleva ya un año y pico lleva haciendo de soporte y se ha perdido en este momento se ha intentado testear vale no quiere decir que lo pongamos volver a retestearlo pero hay hay que buscar una zona de soporte zona de soporte para mí está en la zona de 83 28 más o menos vale aquí porque porque fue una resistencia 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 se intentó para una falsa salida se apoyó y luego ya tiró entonces es la única zona que hay en la que tienes unas características similares antes de llegar a la parte inferior antes de llegar ya a los 60 70 60 61 no vale entonces bueno esa es la única zona que ve así un poquito que pudiera hacer de soporte si se va más abajo vale que bueno ya está en una zona de sobreventa importante si consigue solventar esta zona de resistencia actual pues bueno en la zona de 107 pues podría hacer podría hacer algo si no hay que esperar porque en esto a esta zona ha acumulado bastante puede ser una salida de estar de pánico de que venga que vamos a tocar las narices o puede ser con el mercado porque la empresa no esté respondiendo económicamente y vaya arriba habría que buscar fundamentales sobre sobre ella y luego la siguiente que tenemos es envidia aquí está acá atrás envidia tiene un canal ascendente como volver brutal ha tenido sus momentos en los que ha tenido sus paradigmas y seguimos hacia arriba o sea esto es un no parar y fijaros lo que hizo cuando la crisis kobe y siguió subiendo ahora evidentemente entra como todas en una crisis pero pero esto es muy diferente fijaros que hay una línea de tendencia importante que ha roto vale esta línea de tendencia con un doble suelo una zona de suelo de otra zona de suelo incluso podemos decirle que 3 1 2 y 3 la picadora molinex ha roto la línea de tendencia y vemos cómo está habiendo un rechazo de la media de 50 con la de 200 le está haciendo la cobra totalmente ahora vamos a ver qué la media de 100 está haciendo de soporte dinámico pero pero es posible que la pierda se venga hasta de 50 y luego ya vuelva a tirar es muy típico si cae a la media de 50 fijaros como es como es preparar un trade vale entre la media 50 y la de 100 tenemos un 10% es un trade más que rico vale y más para un valor como envidia si la tenéis en ftx tendríais también que podéis podéis hacerlo en futuros cosa que está muy bien pero que tiene toda esta estructura que en lo que sería digamos este triple suelo bueno decirlo hace ya que es una estructura de doble suelo tenemos este vértice que hay aquí que nos puede hacer de soporte vale y este vértice en conjunto con este apoyo que hizo en su momento es una zona vale todo eso es una zona que puede ser una zona de soporte es decir estoy justo en con en confluencia con la media de 100 y de aquí puede rebotar perfectamente la mejor de las tres evidentemente es envidia con bastante diferencia en cuanto a altcoins maíz pidió atom pedazo de algo por cierto pata vale 10 un 1% está subiendo es como la vela que ha hecho en diario pues bueno se han ido al principio del día pues como muchas de ellas abajo ya tenemos que esté a la media 50 y intentar subir objetivo inicial está ya dentro digamos de esta zona de antigua pues que fue soporte aquí que toda esta zona ha sido resistencia no ha sido capaz de pasarlo bueno pues vamos a quitar el rectángulo este para que no nos haga tanto ruido y no hace falta porque está la línea que vemos que resistencia debería de irse a la de 100 vale debería de ver es que bueno todos estos latigazos ha ido plan el propaje se ha ido directamente a 200 a 200 a 200 y le han rechazado han rechazado entonces bueno tiene que bajar buscar abajo dinerito y volver a ir y de aquí a la de 100 estamos hablando en 7 y pico y si llega a la de 200 pues estamos hablando de 10 es un buen trade pero pero necesita un poquito de chicha y en cuanto tenga un poco de chicha va a subir igual que todas lo que pasa que bueno ya sabéis a tom está veis cómo está en la zona de 50 aquí venga que la paso ahora me apoyo está tonteando ahora tonteo por debajo entonces lateraliza mucho en el momento que empieza a romper un poquito hacia arriba de verdad esto es esto sube y rompe esta línea de tendencia que tenemos aquí que claro según la vemos aquí parece que es una mierda pero es que está el logarítmico vale y es la parte inferior cosa que no tiene nada que ver la acelerada ya la perdió este toque aquí va realmente ahí un toque aquí un toque aquí aquí fue resistencia y se nos vino abajo entonces objetivo ahora mismo actual es la media de 100 junto con la de 200 que tienen que intentar subir el precio los precios para que esas medias vayan hacia arriba y este punto de pivote que aquí en la zona de 34 debería ser la el objetivo real vale en soporte y este mismo que hizo aquí ahora mismo en 26 23 aproximadamente debería ser el punto de pivote de soporte pero o pero esta línea de tendencia que es tan importante y que por arriba le veis le está cerrando esos máximos aquí ha habido un fallo en el canal vino abajo no ha llegado pero posiblemente se nos venga pero venga aunque sea lateralizando cayendo tal en cualquier momento podría venir a tocar cualquier toque a esta línea si no hay pérdida del canal o sea que debería que esperar una vez no no el toque vale hay que esperar a que vuelva a empezar a subir para entrar pues podría ser una buena entrada y si pierde pues un buen corto podría ser que más tenemos por aquí sushi sus y susanita tiene un ratón donde sus y pierde 0 16 exactamente un patrón similar veis que tenemos una velado ya ahora mismo ha empezado el día cayendo luego ahora está recuperando intentando ir arriba vale objetivo la media de 100 que es la que le ha rechazado tiene que pelear ha tenido que bajar a buscar dinerito y decir y tío o me da es un poquito más de volumen citó y un poquito de dinerito o yo no puedo llegar a decir media de 100 10% es un buen trade a partir de ahí una vez roto este punto de pivote nos vamos al siguiente vale que está en la zona de 7 está bastante bastante bien que además coincide justo con la media de 200 que está cayendo a la zona vale otro punto resistencia lo tenemos claro la media 100 junto con el punto de pivote anterior y soporte ahora mismo debería ser tanto la ema 20 vale como la zona de 0 3 8 que además coincide en confluencia que es este solo que hizo aquí esta zona de soporte pues hay rsr 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 lleva un 5% de subida muy bien lleva varios días fantástico tiene una subida de volumen espectacular todavía le queda chicha en el rsr y para llegar a la media cientos tenemos marcado el 0.0 27 vale que es este punto de pivote punto con esta zona de apoyo apoyo y resistencia con lo cual es posible que llegue ahí yo personalmente estuviera dentro me iría un poquito antes en la zona de 0 24 0 25 vale qué más tenemos klv que nos la pide patricia klv 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 aquí está está bajando un 0 32 imagino que está recuperando como todas bueno está en indecisión ha subido ha bajado ha subido pues está en la media 200 tiene que pelear con ella está en sobreventa importante aquí vemos que esta línea de tendencia que tenemos en el rs y hay que tenerlas muy en cuenta porque funcionan funcionan vale si veis no tenemos una diferencia importante vamos a ponerlo aquí no vamos a ampliarlo vamos a ampliar esto vamos a ver cómo en el alert podemos muchas veces ver cosas que no vemos en el rs y entonces tenemos aquí una línea de tendencia toque 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 desde más atrás que aquí veis que no llega porque por el ángulo no le deja entonces mide un poco diferente el alert entonces sí que tenemos toque 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 en la zona zona de soporte puede venirse en cualquier momento a tocar la línea de tendencia oa tocar esta otra de momento que aguante una vez que pierda esta línea se irá para abajo vale entonces estamos en zona de sobreventa si pasa ves que esta zona fue un toque dos toques tres toques soporte aquí casi una pequeña resistencia una resistencia y que bueno aquí fue resistencia bajo la paso bueno pues si la pasa lo normal es que se apoye y por encima haga una bandera larga se tiene una temporada y ahí para seguir subiendo pero puede no pasarla perfectamente y venirse a la media de 100 de momento va a haber un curso interesante aquí pero bueno el precio tiene que aguantar que aguantar y tiene que ver si puede si puede seguir avanzando me está está un poquito complicada porque ya ha hecho el recorrido sea lo importante ya lo ha hecho ya está pero tal y como están las altcoins en cualquier momento puede salir por seguir o sea estamos viendo que están yendo viendo unas sobrecompras brutales vale con lo cual pues bueno muy atentos a eso y no os dejéis engañar bien hasta aquí pues todo lo que habéis pedido análisis completo como análisis comand si pues eso más allá de esto lsp 500 está y medio positivo estoy como diciendo venga si vamos a ver si hacemos pues eso que el apoyo en ciencia bueno y tirada para arriba todo esto tiene bueno pues unos tintes un poco raros ya sabemos que ha habido un primer ataque de de ucrania a territorio ruso parece no se sabe si es de falsa bandera de una falsa bandera de ucrania nos dice que no tiene ni puta idea de lo que de lo que ha pasado los rusos dicen que son dos helicópteros ucranianos los que se han cargado los depósitos de combustible bueno pues ya está estas estas cosas de la guerra que es verdad que es mentira no lo sabemos la información no la tenemos ni nadie tiene la verdad absoluta con lo cual pues vamos a ver cómo afecta a los mercados y también cómo nos afecta al mercado de bitcoin la decisión de la unión europea de trazable de hacer trazabilidad esas de esas operaciones de más de mil euros evidentemente yo pienso todo lo que sea regulación hasta cierto punto no es malo vale porque regulación es igual a adopción y es lo que tenemos que tener muchas veces en cuenta vale toda regulación hace que los grandes mercados lo adopten tener en cuenta que la adopción ahora mismo ronda el 8% el resto no tiene ni puta idea ni quiere saber ni está esperando a que el mercado le diga oye que sí que es momento de entrar mientras tanto nosotros estamos conociendo bien este mercado entonces no nos tomemos a mal regulaciones son puñeteras si nos quieren fastidiar si nos quieren controlar sí por supuesto pero ya somos conocedores de medios para poder disuadir un poquito esas cosas así que vamos a aprovechar ese conocimiento y el resto que no lo tenga pues mala suerte mala suerte es lo que tenemos vamos a ver si en estas velas del siguiente vela de 4 horas hacemos verde a ver qué tal el toque a la media de 50 y a partir de ahí boom boom ahí sí podemos seguir subiendo bien y enhorabuena a los primeros mucho cuidado vale por aquello de la del cierre semanal vale que es el que tenemos que tener en cuenta así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao